¿Qué más quisiera que pude volar a ti? En este segundo que te extraño como a nadie En este lugar al que le falta tu locuencia En este momento en que no vuelvo a sentir ¿Qué más quisiera que atrasarte de mañana? En este silencio que me queda al despertar Hoy que no escuché tu risa ya tan cotidiana Hoy que de la nada me dan ganas de llorar ¿Qué más quisiera que tu adiós no me llegara? ¿Qué más quisiera que estuvieras junto a mí? ¿Qué más quisiera que al final de la jornada pudieras dormir a ti? Y ahora ya ves Cuando sueños queda mal entre tú y yo En esta orilla te guardo mi corazón Y yo soy fano que te espera por mi amor Y ahora ya ves Tu llegada aquí te espera esta canción Más anécdotas del viaje y el sabor Estar en casa compartiendo nuevos rumores ¿Qué más quisiera que pudieras llegar a ti? ¿Por qué con tu ausencia me encendiaste a caminar? ¿Por qué hasta las aves no han parado de cantar? La tona del camino y la distancia me alcanzó ¿Qué más quisiera que tu adiós no me llegara? ¿Qué más quisiera que estuvieras junto a mí? ¿Qué más quisiera que al final de la jornada pudieras dormir aquí? ¿Qué más quisiera que al final de la jornada pudieras dormir aquí? Y ahora ya ves Me mando sueños que da un mar entre tú y yo En esta orilla te guardé mi corazón Y es el fano que te espera por mi amor Y ahora ya ves Tu llegada aquí te espera esta canción Más anécdotas del viaje y el sabor Estar en casa compartiendo nuevos rumores Y ahora ya ves Me queda tanto por decirte corazón Contando versos no me alcanza el sentimiento Yo no te miento si en tu abrazo Yo me pierdo Y ahora ya ves Me queda tanto por decirte corazón Contando versos no me alcanza el sentimiento Que no te miento si en un beso Y yo me quiero Y ahora ya ves Y ahora ya ves Y ahora ya ves Y ahora ya ves Y ahora ya ves